Coulrofóbicos aparten la vista ahora, parece que Pennywise está aquí para quedarse. Después de que logró una de las mayores aperturas para una película de terror en la historia moderna en la taquilla, los engranajes están ahora finalmente en movimiento en una secuela de la bien recibida adaptación de 2017 de Stephen King, IT. En este video les diré lo que sabemos hasta ahora acerca de IT capítulo 2, desde la fecha de lanzamiento hasta los detalles del casting. Los puntos principales son los siguientes. Se dice que las primeras imágenes son absolutamente aterradoras. Jessica Chastain dice que una escena podría tener más sangre en la historia de las películas de terror. El director Andy Muschietti confirma que la filmación ha finalizado. Warner Bros. ha lanzado el primer póster teaser para IT Chapter 2. El capítulo 2 es definitivamente el capítulo final, esta no será una trilogía. Las primeras imágenes de Bill Skargard como Pennywise en el set de la película han surgido. La secuela incluirá la escalofriante escena de Jade of the Orient de la novela de Stephen King. La fecha de estreno de IT Capítulo 2 está programada para el 6 de septiembre del 2019. Sí, el director Andy Muschietti confirmó el 1 de noviembre que la filmación se había completado, escribiendo en Instagram, es una envoltura. En un post de seguimiento, Muschietti reflexionó sobre cómo había sido la experiencia de filmar IT 2. El capítulo 2 de IT fue una montaña rusa de 86 días. Nunca me había divertido tanto hacer películas como esta, escribió. Tenía un equipo implacable e inspirado que creía en esta aventura tanto como yo, y un elenco que ponía su corazón y alma detrás de cada segundo de actuación. Muchísimas gracias a todos y también a mi productor y hermana, que se ocuparon de todas las cosas que una producción como esta ha reservado para ellos. Y por último, pero no menos importante, los fanáticos, que día a día aumentaron nuestros ánimos al recordarnos lo mucho que esta historia significa para ellos. Gracias y amor a todos ustedes. Este post marcó el fin de poco menos de cinco meses de filmación. El 19 de junio, James McAvoy confirmó que la producción había comenzado con una publicación en Instagram día 1 en IT 2. Luego, el 3 de septiembre, Muschietti compartió la foto con Jessica Chastain para confirmar que había terminado de filmar todas sus escenas para la película. Muschietti, quien dirigió el primer IT, está dirigiendo desde un guión escrito por el coautor de IT, Gary Doberman. Todavía no, pero pudimos ver uno en el primer trimestre de 2019. El primer teaser, clip, para IT se publicó en marzo de 2017, pero me refiero a que no hemos visto un tráiler, seis meses antes del lanzamiento oficial de la película. Si bien no hemos visto un tráiler hasta ahora, la primera grabación se ha mostrado en Cinemacon y se dice que es bastante inquietante. Mostrado solo a los fanáticos en el evento, las imágenes muestran a Beverly regresando a la casa de su familia cuando era una adulta, donde se entera de que su padre ya falleció. El nuevo propietario de la casa es una anciana llamada Señora Kirch y los admiradores de muchos años seguramente la recordarán de los libros. Cuando la invita a tomar té, Beverly se siente cada vez más incómodo al ver viejas fotos familiares que comienzan a parecerse a Pennywise. Sabes lo que dicen de Derry, nadie que muere aquí muere realmente, sonríe sorprendentemente la Señora Kirch. El 31 de octubre de 2018, Warner lanzó el primer póster de la próxima película. Naturalmente, como la nueva película se está adaptando del libro de Stephen King que se publicó en 1986 por primera vez, ya sabemos lo que sucede al final de la novela sangrienta de este autor. Pero para aquellos que no están en el círculo, aquí hay una guía rápida de la premisa esperada de IT capítulo 2. Así que sí, aquí vienen algunos spoilers. Después de derrotar a Pennywise en el primer capítulo, el grupo acepta a regresar a Derry, en Maine, en caso de que el ser que cambia de forma regrese a su ciudad natal. En una escena posterior a los créditos, escuchamos la risa maníaca de Pennywise confirmando que el monstruo ha sobrevivido a la golpiza de los niños. Y he aquí, vuelve 27 años después, eso quiere decir que estamos en el año 2016, para elegir a la próxima generación de niños en Derry, lo que significa que los niños originales, que ahora son todos adultos, tienen que cumplir su palabra y volver a enfrentarlo. Como adultos, la mayoría del club de los perdedores originales se han alejado de Derry, se han forjado carreras, se han casado y más en el momento de IT capítulo 2. Todos los cuales desempeñan un papel crucial en la trama del IVA, como la relación de Beverly con su abusivo esposo Tom y la presentación de la pareja de Bill, Audra. Hablando con Syfy, en septiembre del 2017, Muschietti reveló que la película también incorporaría al personaje Maturin, una tortuga antigua y la antitesis de IT. Creo que en la segunda parte la tortuga tratará de ayudarlos. En la segunda película, la tortuga dejó algunas pistas de su infancia que no recuerdan. También reveló, tienen que recuperar esos recuerdos del verano de 1989 y así es como saltamos a esta época. Las claves para vencer a Pennywise se han alejado en el pasado y como adultos no lo recuerdan. También se ha revelado que la película contará con la escena Jade of the Orient, del libro original de Stephen King. En la novela, el club de los perdedores se reúne por primera vez mientras disfrutan de una suculenta comida china en el restaurante Jade of the Orient. Al final de la escena, cada uno recibe una galleta de la fortuna que contiene un aterrador premio personalizado y es la primera señal de que Pennywise hará su regreso. El Jade of the Orient es una escena tan definitoria e icónica en el libro, eso era algo que recuerdo como algo por lo que escribía, dijo el guionista Gary Doberman a Slash Film en septiembre. Era como, de acuerdo, el siguiente es Jade of the Orient, esto va a ser súper cool. Era un buen letrero para escribir que puse en mi escritorio. También sabemos que la verdadera forma se revelará en el enfrentamiento climático de la secuela, pero dado los esfuerzos digamos decepcionantes de la adaptación de TV Cine de 1990, IT capítulo 2 realmente necesita asegurarse de que sea tan aterrador y sombrillo como se muestra en el libro. Por el bien de los spoilers, dejaremos la premisa aquí por ahora, pero sepan esto, es tan aterrador como lo que les hemos contado. James McAvoy compartió una serie de fotos en junio del elenco adulto del Club de los Perdedores con algunos de los niños de la película anterior, lo que sugiere que podría haber secuencias de flashback en la nueva película. En declaraciones a MTV del año pasado, Muschietti reveló que quería mantener una estructura narrativa similar a la del libro de King, que transcurre entre las eras de adultos y niños del Club de los Perdedores. También se ha confirmado, como ya mencioné, que este reinicio de IT no se extenderá hasta llegar a una trilogía. Es decir, ¿para qué quieres más? Esta es una historia completa, aclaró Doberman sobre el propósito narrativo de IT capítulo 2. El final creo que dejará satisfechos a la audiencia y tal vez ramperá sus corazones un poco. Parece que las cosas se pondrán seriamente sangrientas también. Jessica Chastain conversó sobre la película con Jimmy Fallon y dijo que una escena podría tener la mayor cantidad de sangre en la historia de las películas de terror. Voy a decir algo y creo que voy a estar en problemas pero lo haré. Puede que sea un spoiler pero en la película hay una escena. Alguien dijo en el set que es lo más sangriento que haya habido en una película de terror. En una sola escena, explicó. Al final, el siguiente día me estaba arrancando la sangre de los globos oculares. El año pasado, el director Ando y Muschietti también publicó una foto que vio a Chastain abrazándolo mientras estaba cubierto de sangre. Solo podemos asumir que estas cosas están vinculadas. Estamos en un elenco completamente nuevo. Como se mencionó, el capítulo 2 abordará la parte final del libro, que se establece 27 años después, cuando el grupo regresa a Derry como adultos. El reparto completo para IT capítulo 2 ahora ha sido confirmado. En términos del Club de Perdedores Adultos, James McAvoy interpretará a Bill Denbrough. Jessica Chastain es Beverly March y J. Ryan es Ben Hanscom. Bill Hader interpretará a Richie Toyser. Isaia Mustafa es Mike Hanlon. James Ransom interpretará a Eddie Kasbrach. Y por fin, Andy Bean está asumiendo el papel de Stanley Uris. Chastain confirmó su casting con una publicación de Instagram en junio, confirmando que ella había comenzado a filmar sus escenas para el capítulo 2, que estaban en el set de Toronto, Canadá. También compartió un poco de fanarts en julio. Muestra su versión adulta de Beverly March en contraste con la representación de la actriz de IT, Sophia Lilis, sobre el personaje. También hemos echado un primer vistazo al Club de los Perdedores Maduros en acción en el set. Las fotos que fueron tomadas en agosto muestran a Chastain y McAvoy uniéndose al resto de la pandilla mientras filman una escena disfrazada. También se han anunciado nuevas incorporaciones al reparto. Javier Dolan interpretará a Adrian Mellon, un hombre de Derry que está en una relación con Don Hardy. En el libro, Adrian es arrojado desde un puente por adolescentes homofóbicos, dejándolo a la merced de Pennywise. Mientras tanto, Will Bainbrink interpretará al abusivo esposo de Beverly, Tom Rogan. Pennywise, mientras tanto, definitivamente va a volver a causar estragos en Derry. Maine, una vez más, se confirmó el regreso de Bill Skarsgård, el hombre que sufrió la transformación en el terrorífico payaso de la primera película. En septiembre surgieron las primeras imágenes de Skarsgård en el personaje en el set de Toronto. A pesar de estar a la luz del día, el demoníaco Pennywise de Skarsgård aún se ve completamente aterrador cuando se sienta en el hombro de una estatua gigante del personaje de lañador, Paul Bunyan. Hablando sobre el elenco de la nueva película, Skarsgård dijo, Esta vez va a ser una experiencia muy diferente, solo porque tenemos a todos estos actores increíbles y experimentados contra los que jugar, en lugar de tener a todos los niños. Va a ser una experiencia diferente, seguro, pero lo espero con ansias. Concluyó el actor. Ese es un resumen de todo lo que se sabe por ahora acerca de IT Chapter 2, que se estrena el 6 de septiembre del 2019. Como dice mi amiga Lolita Ayala, esto fue Información que cura Si te ha gustado el video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. No olvides activar la campana de notificaciones para que seas el primero en ver los nuevos videos. Te dejo mis redes sociales para que estemos cada vez más en contacto. Yo me despido. Mi nombre es Izvi Adoniram, has estado en Cinema Ibis, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!